Este es el hermano de May, que fue eliminado de la película, y esta es la bisabuela de Mirabel, la cual también tenía poderes pero fue eliminada de la película. Y estos son 6 personajes eliminados de películas. La respuesta de la trivia anterior, ¿quién es mayor, mamá Coco o la abuela Alma Madrigal? Es que mamá Coco es mayor, ya que tiene más de 90 años, mientras que la abuela Alma solo tiene 75 años. Si respondiste la trivia, te ganaste un saludo. Valentina, Magita Nihisu, Star Oliver, Gato Gamer, Bendy323 y Bismar Mareño. Si quieres un saludo, responde la trivia. ¿Quién ha vivido más tiempo bajo el agua, la sirenita o Luca? Los hermanos de Moana ¿Qué me dirías si te digo que en un inicio se creía que Moana tuviera 6 hermanos? Sí, son muchos, ¿verdad? No tienes llenadera, tú de veras. Pues en las primeras ideas de la película, se planeó que Moana tuviera una familia grande, y además sus hermanos eran los que le enseñaban a navegar su barco. En esta versión de la película, Moana era muy competitiva y muy talentosa para navegar. También en la historia, los hermanos de Moana se perdían en el mar, y ahí iniciaba la aventura de Moana. Al tratar de rescatarlos, al final Disney decidió eliminar a estos personajes, ya que querían que la película se centrara más en el crecimiento de Moana, y en ver cómo se empoderaba y salvaba a toda la isla, sin que algún personaje masculino tuviera que salvarla. ¿Qué te parece? ¿Te hubiera gustado ver a sus hermanos? Dímelo en los comentarios. Harold, el tritón de la sirenita. La historia de esta película todos la conocemos, pero hay un personaje que fue eliminado de la película final. Era un tritón llamado Harold. Este personaje fue creado para mostrar lo malo que era Úrsula. Tengo miedo, tengo miedo. Pero al final decidieron eliminarlo de la película. En la historia de Harold, él visitaba a Úrsula para que lo convirtiera en un tritón guapo y musculoso, y Úrsula le concedía su deseo con una condición, que le trajera un lirio. Y después de que Harold buscó y buscó por todo el reino, no pudo encontrar el lirio, así que regresó con Úrsula para pedirle más tiempo. Pero Úrsula le dijo que no cumplió con su parte del trato, así que ya sabía que tendría un castigo, y Úrsula lo terminó convirtiendo en una criatura marina horrible. Al final decidieron que este personaje era innecesario, y su historia solo alargaba la película, así que decidieron quitarlo. Espera un momento, ¿te está gustando este video? ¿Ya le diste like? ¿No? Pues dale like, o le quito la pausa para que Abby le pegue a May. ¿Ya le diste like? ¿Sí? Entonces continuemos. La bisabuela de Encanto Esta película iba a ser muy diferente a la que vimos. Isabela tendría un novio al que miraba a escondidas, pero el personaje que hubiera cambiado toda la película, y que nos hubiera gustado ver, es la bisabuela de la familia Madrigal. Mamá Rosa Madre de Pedro Madrigal Aunque no existen storyboards de este personaje, Disney sí nos regaló un dibujo y un pedacito del guión donde se habla de ella. En la escena solo se habla de su muerte, y en ella describe que era una mujer que murió varias veces. A los 30 años murió cayendo de un acantilado. A los 40 se ahogó, a los 50 le picó una serpiente, y así varias veces más, hasta que a los 100 años falleció de muerte natural dormida en su cama. Ya sé, ya sé, cómo pudo morir tantas veces. Esto es porque en el guión también dicen que su poder era ser inmortal, y esto cambiaría toda la película, ya que de ser así, significaría que el encanto no es mágico. Sino que la familia de Pedro Madrigal tenía dones desde hace mucho tiempo, por eso decidieron eliminar a esta bisabuelita de la película. Pero nos hubiera encantado ver todos sus accidentes. ¿O tú qué opinas? Dímelo en los comentarios. El primo en Tourney en Red. Al inicio de la película se quería que May tuviera una contraparte hombre, por eso decidieron crear a su primo, Leo. Este niño sería importante en la película, ya que estaría constantemente peleándose con May. Incluso este personaje también se podría convertir en un panda, pero más amenazante. Al final los creadores decidieron eliminar a este personaje, ya que rompería varias reglas en la historia. Como que solo las mujeres de la familia pueden convertirse en panda. Y recordemos que el que May se convierta en un panda rojo simboliza la menstruación. Y si introducían a Leo en la película, el concepto de ella cambiaría completamente. Pero tranquilo, sí pudimos ver un poquito de Leo, ya que al final la personalidad y un poco de la historia fue reutilizado para crear a Tyler. ¿Qué te parece? ¿Te hubiera gustado ver a Leo en Tourney en Red? Dímelo en los comentarios. El tercer amigo de Luca. Todos nos encariñamos con estos dos inseparables amigos, pero por poco hubieran sido tres amigos. Ya que al inicio de la película, se quería que Luca, aparte de su mejor amigo Alberto, también tuviera un tercer amigo llamado Chichio. Sí, te hablo de este personaje regordete que al final terminó siendo amigo de los malos. Pues en las primeras ideas de la película, se quería que aparte de ser amigo de Luca y Alberto, también fuera un monstruo marino. Por los storyboards, podemos ver que Chichio sería un personaje muy cómico. En esta escena lo vemos tomando café y volviéndose loco, hasta interrumpir a una parejita comiendo pasta. Seguro esta escena te recordó a otra escena. Dime en los comentarios a cuál te recordó. Al final decidieron eliminar a este tercer amigo, ya que cambiaba toda la relación de Alberto y Luca. Y decidieron que era mejor solo ver a estos dos amigos y a Julia, y no tener tantos personajes. Un minuto de silencio por Chichio, que nos hubiera encantado verlo. Santa Claus de Toy Story. No sé ustedes, pero a mí me dieron miedo los muñecos que aparecen en Toy Story 4. Pero al parecer, había más personajes tenebrosos en esta película. Los directores han dicho que crearon un personaje basado en Santa Claus, que también vivía en la tienda de antigüedades. Al parecer, este personaje llevaba mucho tiempo en esta tienda de antigüedades. Por ello, ya no era un Santa feliz, y se había vuelto perverso y pesimista. Que vivía en lo más oscuro de la tienda y siempre mencionaba, es la temporada de la desesperación. Pero si apretaba su botón, te podía cantar Jingle Bell Rock, aunque no le agradaba que tocaran su botón. Este personaje era uno de los favoritos del estudio, pero al final decidieron eliminarlo, ya que la película había quedado muy larga, y decidieron eliminar escenas y personajes para que fuera más corta. ¿Te hubiera gustado ver a este Santa perverso? Si quieres un saludo en el siguiente video, contesta. ¿Quién ha vivido más tiempo? Si quieres un saludo en el siguiente video, contesta a la trivia. ¿Quién ha vivido más tiempo bajo el agua? ¿Ariel de la Sirenita o Luca? Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete. Yo soy Santiago, y nos oímos en el próximo video.